El pasado fin de semana en el marco de la Expo Feria Tuxpan 2012, el gobernador Javier Duarte de Ochoa coronó a la reina de las fiestas, la señorita Cristel Coque Petrichol. De igual manera cortó el listón inaugural de las actividades que se desarrollan a partir de este sábado 11 hasta el 19 de agosto. Además, entregó reconocimientos a los ganaderos Hermeterio Ruiz Jiménez y al juez calificador de ganado Cebu, el señor Julio Edi Contreras Juárez. Así, esta muestra ratifica el lugar de Veracruz y de Tuxpan en la esfera mundial de la ganadería. Contribuye a acelerar la economía del municipio y del estado con el arribo de visitantes que vienen a hacer negocios con la ganadería, pero también como turistas. De esta forma, Tuxpan se convierte en un escaparate para la venta de ganado con gran derrama económica para los veracruzados. serán nueve días de aliento al mejoramiento genético del alto. Aunado a esto, un sinfín de atractivos más que harán de la feria una fiesta única y característica del puerto de Tuxpan. Acompañaron al gobernador en ese mismo evento el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, el señor Manuel Emilio Martínez de León. El alcalde, Alberto Silva Ramos, estuvo presente también. El presidente de la Confederación Nacional Ganadera, Osvaldo Cházaro, estuvo presente también. El presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu, el señor Eric Blonkechip. El presidente de la Asociación Ganadera de la Zona Norte, el señor Juan Manuel del Ángel del Ángel. El comandante de la Fuerza Naval del Golfo, Guillermo Colina Torres. El de la zona número 19, el señor Arturo Sánchez García. El de la Primera Región Naval Militar, el señor Joaquín Esteban García y entre otros. Al término de la presentación de los invitados, el licenciado Alberto Silva comentó lo siguiente. Simplemente, señor gobernador, saludarlo, agradecerle su presencia en estas horas difíciles para Veracruz. Sabemos que viene usted de una intensa gira de trabajo por municipios que se han visto afectados. Tuxpan está de pie, Tuxpan está con usted y Tuxpan seguirá trabajando bajo su dirección y bajo su conducción y además con su apoyo. Muchísimas gracias, señor gobernador, por su presencia. Gracias a todos y cada uno de ustedes. La reina de la Expoferia Tuxpan 2012 nos concedió una entrevista para El Mundo TV. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo TV? Estamos aquí en Tuxpan y nos acompaña ni más ni menos la reina de la Expoferia Tuxpan 2012. Ella es Cristel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno que vinieran a acompañarnos a esta Expoferia Tuxpan. Muchas gracias a ti. ¿Cómo te sientes ser la reina de esta expo? Para mí es un orgullo estar participando y más en esta temporada que venimos con el ganado Brahma Nacional y el concurso de la vaca lechera que es súper típico aquí y las charreadas, claro, están invitados al primer torneo charro y en Tijadu Azteca. Muy bien, ¿qué le invita a la gente a que exista aquí a la Expoferia Tuxpan? Están todos muy invitados a la Expo. Queremos que vengan a participar, que conozcan las instalaciones, que vengan a los eventos y aquí estamos todos para servirles. Ok, muchísimas gracias. Gracias, ella fue Cristel Reina de la Expoferia Tuxpan 2012. Con esta Expoferia Tuxpan se consolida como uno de los destinos más importantes de la zona norte del estado de Veracruz, brindando excelentes opciones de diversión para toda la familia. Para El Mundo TV, Ángel Santes.